Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuándo lo estén escuchando, se llegó el gran día, se llegó, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, dicen los que se gradúan, el podcast más esperado, toma dos, toma dos, le vamos a ir a primicia, bueno ya en la primicia no porque ya van a estar sabiendo, pero volvimos a grabar, esta la segunda vez que grabamos, ¿por qué? Platícanos Teresa. Porque no sé, sentí que me costó un poco de trabajo, en general soy alguien que le cuesta hablar en público cuando entrevistas preguntas hacia mi persona, me cuesta mucho y más si son de mi vida personal, este, y cuando terminé de grabar contigo y que después platicamos como sin cámara, dije como güey, o sea, tenía como muchas más cosas que decir, como que hubiera dado más de mí y te escribí al día siguiente que güey, me odiarías si repetimos. Y yo claro que no. Bueno, primero me sacaste un pinche susto, güey, de que con el tiempo de la gente no se juega. Y yo, güey, neta se me cayó, este, del alma, güey. Y yo, ¿qué voy a hacer ahora? No, pero obviamente era broma y la verdad, la gente también tiene que entender que no es sencillo exponer tu vida y que todo mundo opine, que todo mundo se entere y más cuando las otras personas involucradas también son figuras públicas. Entonces creo que sí, no es cualquier cosa, obviamente yo lo entendí. Te dije, güey, jalo a grabar y si vas a contar más, pues grabamos de nuevo, no pasa nada. Sí, la neta, mil gracias por tu tiempo, paciencia que has tenido. Ese es el compromiso, porque ella puede haber dicho, ay, pues ya lo grabé y llame, que ya se pendiente, pero no. Ella se compromete con la gente que está esperándose por casi seis meses. Vamos a soltarlo bien. Y dijo, vamos a soltarlo todo, escupir bien espeso y ni modo. Antes que nada, aviso parroquial y efeméride de la semana. Número uno, voy a estar en tu ciudad. Vayan a ver a mis historias destacadas, las fechas de mi gira. Ciudad de México, 28 de abril, ahí te quiero ver. Ok. Ahí te quiero ver para que te cagas de la risa, soy comediante, entonces, ahí nos vemos. También estoy regalando un auto, un auto nuevo de reciente agencia. Está en mis publicaciones de Instagram. Vaya a participar y suscríbase. Suscríbase a este podcast porque la gente cela. Cela mucho la suscripción, cela mucho el compartir. Todo el mundo de que amo, amo por Diem. Sí, pero compártelo en redes sociales, compártelo en Twitter. Una persona, en un grupo que pongas, sigo este podcast de chismes, por favor, escúchenlo. Con eso vamos a estar aquí. Sí, le puede llegar a mil personas. Le puede llegar a mil personas porque justo es eso. Y todos los capítulos, si ustedes nueve aquí, no me dejarán mentir los pasados que en todos los capítulos hay un mensaje súper bonito de superación de empoderamiento y tentar de uno que otro chisme. Sí, por eso justo me quedé con ganas de, güey, siento que tengo más que compartir y tengo un mensaje grande que creo que puedo hacer que llegue a personas que lo necesiten. Ay, me encanta, me encanta. Y sí, justo es el objetivo. Pero bueno, si no, esperámoslo porque la gente ya está ahí mordiéndose las uñas de los pies diciendo qué pasó. Hoy traemos dos chismes de dos ex relaciones. Aquí dijimos dos por uno, no nomás uno, los dos, porque los dos me estuvieron chingue chingue que contaras. Así es que empecemos por güey número uno, el principio. Eso ya fue hace muchos años. Hace, pues qué, yo creo que ahorita ya pasaron como 15 años. Sí, es que por eso ni siquiera lo tengo tan fresco. Literal, tengo aquí una nota con todo para que no se me vaya nada porque ya fue hace años y no queremos que se nos olvide. Pero la gente quiere saber cómo quiera, ¿no? No, no, no. Sí, o sea, no lo entierran. Ajá. Y yo ya lo enterré. Poquito. No, más aquí vamos a escarbarle un poquito esa gran tumba. Sí. Este, pues, ¿qué contamos? ¿Cómo? Sí, ¿cómo empezó? ¿Cómo lo conociste? Pues yo me había ido a vivir de Celaya, Houston. Este, lo conocí literal en el camión de la escuela. Las clases habían empezado y este güey como que llegó una semana tarde. Entonces, un día llega al salón y después como que lo cambian de clase. Yo lo vi. No, o sea, no dije como, ay, me gusta ni nada, pero pues empecé a convivir mucho en el camioncito a la escuela y obviamente me di cuenta que vivía muy cerca de mi casa. Entonces, en ese entonces íbamos como a unos partidos de soccer en la escuela y ahí era como, ay, güey, pues pasa por mí, ¿no? O sea, porque vivía muy cerca y yo no tenía coche en ese entonces. Y ya ahí empezamos como a janguear. Nos hicimos novios justo en uno de estos partidos de soccer. Y pues ya al principio todo bien. Este, ya sabes, la etapa del enamoramiento muy guau. Aparte el amor juvenil. Sí, güey, tenía 16 años. Le daba la punzada cuando todo te parecía increíble. Sí. Y, ah, para esto mi mamá y su mamá se hicieron amiguitas en la escuela de inglés. Este, y mi mamá llega y me cuenta, no, pues tengo una nueva amiga de Chiapas. Y yo, ah, yo también. Y ya era como, ah, pues es su mamá. Y este, y ya, pues nos hicimos novios como que al principio todo bien, pero yo me, como que me empezaba a dar cuenta de cosas, como que era raro en cosas, era muy reservado en cosas. No sé si te acuerdas que en Facebook antes, eh, tú podías como restringir quién podía ver y no ver ciertas fotos. Ah, sí, sí, o ciertas publicaciones que ponían, no sé, estoy en la playa y luego, excepto mi mamá, mi jefe, tal, 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 tal. Sí. Y no me acuerdo como carajos, pero me di cuenta que solamente yo podía ver las fotos que él tenía conmigo. Entonces ahí fue como, güey, por, o sea, este güey está ocultado aunque tiene una relación conmigo. ¿Y esto a qué etapa de la relación? Pues, ¿tú te acuerdas de esto? Fue como al, como a los, al año. Al año, o sea, súper rápido sacó el cobre. Sí. Y este. Y tú no sospechabas, tú no decías, güey, qué pedo que nuestras fotos nomás tienen mi like. Ajá, güey. De que nadie, no, nadie le da like a sus fotos. Creo que es un poco antisocial. No sé, o sea, como que, pues ni siquiera me acuerdo cómo lo descubrí, pero obviamente eso despertó mil inseguridades de que, güey, ¿por qué me está ocultando? Estoy fea, qué pedo, o sea, qué chingados. Y fíjate que eso es muy interesante. Uno, lo primero que hace es culparse a sí mismo. Ajá. De que no me presume, no soy suficiente, no le gusto, le da vergüenza. Sí. En lugar de pensar, maldito perro que estás haciendo cosas mal porque seguramente quieres andar de cabrón. Sí. Y como que después, ah, algo que este güey era, hacía es que nunca me aceptaba las cosas. O sea, yo podía tener aquí de que esto y esto y él de que no, no. Entonces yo era como, güey, ¿cómo que no? O sea, me volvía loca cuando me decía eso. Y X, dejé que pase el tiempo, como que ya después, no sé si puso una foto conmigo y ya la gente. Se te olvidó. Y yo como que, ah, bueno, sí, ya. Este. Es otra de las cosas que estamos mal acostumbrados a conformarnos con migajas y que nos dan como la mínima cantidad de esfuerzo y atención para mantenerte ahí. ¿Sabes? Como, ah, bueno, me portó mal tres semanas, pero una semana te invito a cenar. Sí. Y ya se te olvida como toda la mierda que te hice porque te estoy dando el mínimo. Es como los drogadictos, ¿sabes? De que te doy la mínima dosis para tenerte ahí. Sí. Pero te mantengo así de que en los purititos rines todo el demás tiempo. Sí, total. Y te digo, él era como muy reservado en ciertas cosas, como que no me presentaba con su familia y yo soy lo contrario. Yo soy como, güey, vente con mi familia, vamos a Celaya, te presento a mis primas, ta, ta, ta. Y él nada. O sea, su mamá la acabé conociendo porque, pues, era amiga de tu mamá. Ajá. Pero al papá, tipo, lo conocí como, siento que después de tres años. No sé si estoy exagerando, pero pasó un chingo de tiempo. Ajá. ¿Cuánto tiempo duraron? Duramos, creo que como ocho años. ¡A la madre! Sí. Güey, más que yo en la primaria, ¿qué? Güey, sí. Y, bueno, después el siguiente problema que tuvimos fue que me salió con que sí iba a ir a vivir a Canadá. Y yo toda la vida había dicho, güey, una relación a distancia va y que, güey, va, no lo voy a hacer. Pero, pues, ya, yo en este punto ya estaba bastante enamorada de este güey. Dije, pues, me lo aviento, ¿no? Hasta ese punto solamente habías tenido como estos pequeños roces de me oculta en las fotos o es más reservado con su familia, pero no había habido como algo, una red flag más grande que sea tú. Sí, pues, yo respetaba lo de su familia porque, pues, por alguna razón él era así de que no, no te presento con familia. O sea, lo respeté. Pero, pues, sí, ya lo de Canadá fue un pedo porque, güey, te tengo 16 años. No puedo pagar un vuelo cada vez que te extraño. Entonces, este, pues, ya, ahí fue cuando me volví loca que me convertí en el FBI porque el güey me decía como, pues, para empezar, como que no me contaba muchas cosas. Yo no sé cómo, pero tengo la teoría de que vivía con dos niñas y él decía que vivía con un güey. ¿Cómo? Y, pues, que ni me acuerdo, pero así esto que no. ¿Ya vivía, ya conocieron a su papá? Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tú fuiste con tu mamá a Canadá. Sí. O sea, lo visitaste. Tu mamá dijo de que vamos a ver a... Sí. Ajá, pero sí fui a visitarlo. Ajá. ¿Tú fuiste con tu mamá a visitarlo? Sí. Pero... ¿Y cuándo fuiste? ¿Con quién vivió? O sea, no, fuiste a su departamento. Ah, no, es que ahí, en ese entonces, es que lo de las niñas fue cuando me salió con que se quedaba otro tiempo. Ah, ok. Ajá. Porque al principio creo que estaba con su hermano en un departamento y así, y ahí lo fui a visitar y todo bien, pero después me extendió ese año. Y ahí fue cuando descubrí lo de, o sea, como que agarró otras roomies y la chingada, pero él nunca me dijo porque, pues, no me quiso decir. Y, este, me lo negaba, como siempre. ¿Tú cómo empezaste a sospechar? Este... Ay, pues, no sé, pero me acuerdo que un día, en ese entonces hablábamos por Skype, y así en loca le dije que, güey, ponme a tu roomie, preséntame a tu roomie aquí, no sé qué. Y el güey dice que, no está, está de viaje. O sea, inventándose cualquier chingadera. Y, este, y ya ahí como que, pues, no sé, yo estaba enloqueciendo. O sea, me acuerdo que lloraba todo el tiempo, llegaba a la escuela de que ojerosa, hinchada, de que no había, o sea, neta, me acuerdo que no dormía. O sea, neta, me imaginaba mil y un cosas. Sí, pero, ajá, justo esa es mi pregunta. O sea, ¿llorabas porque desconfías de él o porque lo extrañabas o por todas? Pues, todo. Creo que, obviamente, lo extrañaba. Era como, qué desesperación que no estás aquí. Y, pues, estaba enojada también que me estuviera mintiendo. O que yo me preguntaba si neta me estaba mintiendo o yo me estaba volviendo loca. O sea, era como un conjunto de todo. Nunca estás loca. No. Quiero que se pare bien casita. Nunca están locas. Ojo, loca, no se equivoca. Ustedes tienen un sexto sentido que dices, güey, este vato está hablando con esta. Sí. No sabes cómo, no sé si lo sueñas, no sé si te llega o qué, pero es la verdad. Como que se pintaba como que no tenía amigas ni nada. Como que estaba solo, pero güey, bien que salía y así. O sea, animo que estuviera todo el día ahí valiendo madre. Este, bueno, pero ya eso es otra historia. Ajá, estaba en Canadá. Ajá. Nunca cortaron en ese tiempo. Tuvieron ups and downs y él te negaba todo. Ajá. Pero, ¿tú llegaste a considerar cortarlo o nada más de que ya la pasamos mal? No, creo que nunca, nunca consideré cortarlo. Es que no sé, como que siento que yo estaba muy metida y yo traía esta idea de que, pues ya, o sea, ya llevo años con él, pues aquí me quedé. O sea, sí teníamos la idea de, güey, que nos íbamos a casar a los 23 seguramente y M aquí a los casi 31. Soltera. Soltera y pues también empoderada. Sí. Pero es que eso también pasa bastante cuando ya por rutina dices, pues peores nada. Sí. Ya, pues me lo, ya pasé tanto con él que cortarlo a este punto no es opción. Cuando te quedara una vida por delante. Estoy seguro que en ese entonces decían, no, pues ya, si no, si no me caso con él, ¿qué voy a hacer? ¿A quién me voy a conocer? Y ahorita te ríes y dices, güey, qué pendeja que. Sí, güey. Neta, pensé que se me estaba acabando el mundo por terminar con un güey que no me merece y no me valía. Y te juro que neta él como que se convirtió en mi vida completamente. O sea, mi rutina era él, o sea, todo lo que él quisiera. O sea, como que yo dejé de hacer las cosas que a mí me gustaban. O sea, todo era él, él y él. Y así me perdí un poco en esa época. Por darle el gusto a un vato que no vale haber. Sí, o sea, en vez de que, güey, está viviendo en Canadá, ¿por qué no salgo con mis amigas y me divierto? No, era como, güey, me voy a llorar porque no está. Ay, güey, que no. Sí, o sea, neta, sí lloraba mucho. Entonces, vuelve de casa. Y papá siempre me decía, tú lloras, o sea, tú sufres mucho por amor, no sé por qué. Porque eres una persona que te entrega, que hueva la gente que te entrega medias. Sí, definitivamente sí, me entrego. No, y sabes también que no eres nada celosa, pero te cae que te mientan. Sí. O sea, como que te doy ciertas libertades, pero me ves la cara de estúpido. O sea, como que, no sé. Si la gente aprovecha que le tienes confianza. Pero era que viviera con mujeres. Tu pedo era que te lo ocultaba. Que me lo ocultaba y que me lo negaba. Total, ¿cuánto tiempo estuvo en Canadá? ¿Un año y más? Como un año y medio. Ok. Te digo que me lo extendió y que él me dijo un año, un año y yo, ok. Después se regresa a vivir a Houston. Todo bien por un rato otra vez. de que ya por fin regresó. Y los pedos nuevamente empiezan en vacaciones como de verano, que eran como tres meses de vacaciones. Este güey se iba a Chiapas y yo me iba a Celaya. Y a mí se me hacía raro que no me dijera como, güey, vente una semana a Chiapas. O sea, ¿cómo vamos a estar tres meses? O sea, yo sí le decía vente y él para nada. Y este, y me decía como, no, es que voy a estar trabajando con mi papá y no sé qué. Según yo no hacía ni madres. Y este, en estas vacaciones, como que teníamos ahí una amiga en común. Para esto a mí como que me llegaban chismecitos como por Twitter o así de que me cuerneaban en Chiapas y así, pero yo lo ignoraba. Y un día me llega una foto como de una amiga que teníamos ahí en común. O sea, que literal me estaba cuerneando y ahí me enteré que me estaba cuerneando con dos niñas. Y yo cuando me entero de esto estaba en San Miguel comiendo con mis papás. ¿Tú estabas también? Sí. Sí, ¿verdad? Me puse histérica. O sea, que empecé a gritar en la calle de que quiero ir a arrancarle la cabeza. Así, en loca, de que no sé cómo mis papás me dejaron ir a ese viaje después de verme así. O sea, yo estaba creo que de las top cinco veces más enojadas que he estado en mi vida. Este, y ya para esto una amiga mía sí ver a Chiapas en esas vacaciones y le dije, jalo, me voy contigo. O sea, yo en loca, o sea, lo corté por mensaje después de ese pedo. ¿Te lo negó o no? Eh, sí. Claro, claro. Sí, claro. Siempre, siempre me gustó. Creo que si metí a Twitter en esa época van a ver una TV muy enojada. Muy enojada. Ah, sí, creo que... No vayan a buscar los tweets. Creo que por eso, a lo mejor que nadie vaya a buscar mis tweets, pero sí, en esa época yo, puta, este, muchos RTs y fabs. Porque nosotros estábamos, nosotros estábamos en San Miguel cuando te enviaron eso. Sí. Y estabas de que súper enojada, pero también Y ahí mi cuenta... Tu cuenta empezó a subir muchísimo. Sí, ahí como que me emputé, puse unas cosas y mi Twitter de que ta, 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 rt, rt. Oye, y... O sea, ¿conocías a la chica con la que te estaba engañando o no? O era una ronda. No, no las conocía. Y antes de eso no sospechabas como que nada de infidelidad o decías, ay, o sea, es el coquetón, pero no... Sí, sí sospechaba porque, te digo, me llegaban como tweets. También yo me empezó a ser amiga de una niña de Chiapas que me dio ahí, me pasaba toda la info. Sororidad. Esas son amigas y no chingaderas. Sí, güey. Y, este, y justo cuando fui con la otra amiga de Celaya, este... Pues salí con ella un día y me lo encontré en el antro, en Chiapas, de que nos cruzamos así. Este, yo iba entrando, él saliendo y como que me jala y de que qué haces aquí. Le dije de que suéltame, no veo aún contigo, bla, bla, bla. Se puso histérico. Su chofer como que le dice, vámonos, no sé qué. Y luego ahí en el antro como que me encontré a uno de sus mejores amigos que yo lo ubicaba, él me ubicaba y ya en la peda de que platicando como que, güey, es que me cuerneó. Y el de que, el güey te ama, no sé qué, bla, bla. Ay, güey, tu perro. Y yo en loca, no me acuerdo exactamente cómo, pero le dije que me llevara con él. O sea, que quería hablar con él y así, en la peda. Pésima idea, pero pues quise. Y ya me llevó a su casa, hablé con él en el coche, de que sale ahí yo toda peda. Y este, y ahí no me acuerdo bien, lo tengo muy, o sea, no me acuerdo exactamente, pero me pidió perdón, de que hay que regresar, perdón, bla, bla, bla. Y yo como, no, pues sí te perdono, pero pues bye. Este, después de esto, el, ah, pues yo ya me iba a regresar a Celaya, él me dice como te llevas al aeropuerto, no sé qué, yo no, gracias. Este, y ya, se acaban las vacaciones, regreso a Houston, él después de hacer todo su desmadre. Este, era un pedo aquí porque yo tenía muchas clases con él, o sea, de que compartía. También me llevaba a la escuela, de hecho, a mí me daba miedo subirme al freeway, porque él siempre me llevaba, me llevaba, y pues ya, cuando cortamos, me agarré los huevos y me subí al freeway, porque yo tenía un Mini Cooper, entonces sentía que me aplastaban los coches y así, y también mi mamá me metía mucho miedo de eso. Pero, este, pues ya, lo empezaba a ver en las clases, de repente no llegaba, llegaba todo jeroso de que no había dormido y así, y no me acuerdo cómo, pero, pues me volví a buscar, de que regresáramos, y pues caí nuevamente. No. Sí. Este plot twist no lo vi venir, yo dije, ah, ya vale, voy a regresar. No, regresé, sí, regresé con él. Y déjame ver ahora, a ver qué pasó. Pero, obviamente, a él le pegaba la tristeza llegando a Houston. Ajá, porque él iba a hacer su desmadre a Chiapas y luego era como, pues, acaso lo tengo esta pendeja. Sí, tú solo te tenías. Sí, como que eso sí, allá no tenía muchos amigos, o sea, yo sí tenía amigos, pero, pues, luego los descuidaba porque andaba con él de pendeja. Error. Nunca descuiden a sus amigos por su pareja. Obviamente son diferentes importancias y ambas partes son importantes, pero sí es súper horrible cuando te enamoras y descuidas tus demás como relaciones de la vida. Sí, y 100% he sido desamorra, o sea, y me arrepiento. No vale la pena al final del día, porque veo, ¿dónde están los vatos? Paliendo verga. Y tus amigas, ahí para ti. Sí, siempre. Amamos a las amigas. Que no se van. Sí. Total, ya regresas con él. Regreso con él. ¿Y tus amigas qué decían de que hay pinche morra? Ah, no, mis amigas lo odiaban. Sí. Mi mamá sí lo quería mucho, ¿verdad? Bueno, ni modo. No importa. Este, después, pues ya en esta como... Porque era bueno en esa parte, ¿no? O sea, te cuidaba de que te llevaba a la escuela. Era atento. Era atento. Pero no era bueno. Sí. Y siempre hay algo en el tipo de personas que quieren quedar bien con la familia. O sea, no les gusta. Y tú ya sacando, ella ya sacando sus... Sí, me encanta, me encanta. No les gusta. O sea, te pueden tratar mal a ti, pero ante tu familia quieren ver que ellos son... Esos son los sociópatas, los que te tratan como un culo y son infieles y te manipulan y son agresivos, pero con tu familia y con la sociedad son los más atentos, los más buen pedo, los más fiesteros. Todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Si es tan bueno? Pues sí, ahí sí es su pinche máscara. Exacto. Pero a mis amigas sí siempre les cagaba la madre. La neta. Ese güey. Después regreso con él y ya como que en esta segunda vuelta... ¿Sí fue como la segunda? La segunda venida de nuestro señor. Ajá. Este... Pues ahí yo ya le expuse mi sentir en muchas cosas. Le dije como, güey, me caga, que sigas a morras que ni te topan, porque era de esos. Él sigue morras tres mil. Ajá. Sí es. Este... Me caga que no me presentes con tu familia o la... Y como que sí empezó a cambiar ciertas cosillas. De hecho, una vez fui con Majo a Chiapas. Este... Creo que fui dos veces. Y ya ahí como que me presentó con la familia, me presentaba con los amigos y yo era como ya la más feliz de que sí, ya saben que existe la novia, ¿no? Este... Y después... ¿Qué pasa después? ¿Qué opinas? Dime. De los vatos que... Justo eso. Siguen morras. Que no son sus amigas. Y que tampoco son modelos. Porque también... A ver. Uno puede seguir a modelos que le gustan una que otra modelo que la Victoria's Secret, que la Levin, que lo que tú quieras que te gusten. Dos que tres. Sí. O algún influencer super fit, super hot, lo que tú quieras. Dos que tres. Pero ya seguir... Yo, Fredo, si usted opina diferente, chingue su madre, eso no es un podcast. Yo, Fredo, opino que siento que es como súper hambriado, así como súper desesperado. Siento que es... No sé si refleja inseguridades de la persona. No sé. O sea, no sé si esperan que... O sea, que la otra persona también lo siga y que... Es que no sé. O sea, nunca he entendido como con qué propósito lo hacen. O sea, este es un trauma mío y sé que hay otras niñas que les da igual. Pero, o sea, yo sí llegué a darme cuenta que él como que sí hablaba con otras que seguían. Ah, ok, ok. O sea, también por eso tengo ese trauma. Sí, o sea, no nada más era la sigo, sino también... Que lo negaba. Ajá. Porque yo me metía a todas las redes. O sea, que veía que la seguía y yo buscaba y veía que también le daba like. O sea, que la seguía también en Facebook. O, perdón, que la... Sí, se dice seguir en Facebook. X. O sea, yo era el FBI y sabía que había algo. O sea, ojo de loca, no sé qué loca. Y ahí no decías, güey, ya la chingada, este vato. No, güey, yo me hacía la vista gorda. Pero sí sabías. Es que como no... Deep Down sabía. Es que no tenía como que pruebas, pruebas. Hasta la vez que vi la foto, pero aún así regresé. Pero es que creo que no necesitas tener pruebas como tal de... Me estás siendo infiel. Sino creo yo que estás en falta de respeto. Sí. Que no debes tolerar una relación. Sí. No lo digo como juzgando. Lo digo como dando el mensaje a las personas que pueden estar así. Porque me ha tocado muchísimos mensajes que me dicen. No, pues, ¿qué? Habla con chavas, pero nunca ha besado a ninguna ni ha cogido con ninguna. Pues no, pero eso te lastima. Y ya es suficiente razón para que o lo dejes de hacer o termines con esa persona. Porque te quita tu paz. Además, si le estás diciendo que te molesta. Que te lastima. Y que lo sigue haciendo, es como... Güey. O sea, ¿neta tanto trabajo te cuesta dejar de hacer esto? Sí. O sea, para que estemos bien. O sea, como que... No sé. Sí, tan necesario es que hables con otras chicas. Y creo que eso está bien cabrón, güey. Creo yo... Y esto es controversial. Creo yo que es peor hablar con alguien seguido que coger a alguien una noche y ya no saber de esa persona. O sea, no sé, en la peda, que se te hace fácil. Está mal, sigue siendo infidelidad. No lo estoy normalizando ni está bien. Pero entiendo que te gana la calentura y ya. Pues bueno. Sí, porque cuando ya están hablando mucho... Pero ya cuando están hablando es intimar y es mucho más personal. Y ya a la sobria estás pensando en esa persona y le quieres dedicar tiempo y le quieres corresponder. Sí. Y ya pues siento que estás dándole a entender a tu pareja que no es suficiente o que no te llena. Y por eso tienes que buscar con alguien más. Sí. Ay, no. Quiero llorar. Ay, no. Es horrible. Neta, eso del Siguemorras 3000 es lo peor. Es lo peor. Creo que son top 3 red flags así horrible. Pero volviste con él. Con el Siguemorras 3000. 3000, él miente morras 3000 también. Ajá. Después, ¿qué pasó? Él se va a vivir a México. Y yo aquí estaba como que a punto de graduarme. Y yo todavía no sabía si quería quedarme a vivir en Estados Unidos o irme a México. Pero él se va. Y un día subo un video a YouTube. Y me llega un comentario que dice... Como cuando tu güey te cuernea con una gata en Sens. O sea, eso decía el comentario. Y yo... Este, ¿qué es esto? No sé qué. Y justo había sido como el fin de su cumpleaños. Antes de reclamar, le pregunté, ¿qué hiciste en tu cumpleaños? Y el güey de que no, pues fui a Sens. Y yo dije... No. Ajá. Y obviamente lo negó todo y así. Y este... Y... Como que lo negaba, pero tenía una actitud como de culpabilidad. Y seguía de que perdón. O sea, no perdón, pero... De que no mentira. Y ahí, o sea... Y si a mí me van a levantar a un falso, pues... Te mando a la chingada. O sea, y él estaba muy de que... Ajá. Entonces... Este... Pues ya, como que yo me quedé con la espinita de eso. Seguí. Pero si ya te había engañado. Y te llegué a este mensaje. Pues yo creo que era obvio, hermano. Es que te digo, hermana. Te digo. No, la verdad, cuando uno está enamorado, pues no entiende de razones. Sí. Y... Aquí en este inter, como que a mí me sale un viaje de chamba. Era... Bueno, tenía que hacer dos viajes a Las Vegas. El primero era para grabar contenido. El segundo era para ir a los Grammys. Y para el primer viaje no me habían dado Plus One. Y yo era como súper dependiente de este güey. O sea, para todos lados lo quería traer de chicle. Y este... Y fue como, puta, ¿cómo voy a ir a grabar esto sola? No sé qué. Pero dije, bueno, ya. Lo voy a hacer. Y en ese viaje me la pasé cabrón. O sea, que con el crew que grabamos y así estuvo increíble. Salimos al pedo. Vomité en el avión de regreso. O sea, sí llegué al baño y todo. Pero, güey, me la pasé muy cabrón. Después de grabar. Después de cumplir. Exacto. Este... Y ese viaje como que me abrió los ojos de que, güey, no necesitas a nadie. Lo puedes hacer tú sola y no pasa nada. Y para el segundo viaje que teníamos que ir a los Grammys ahí, yo había invitado a este güey. Porque ella vivió en México. Y fue como, ay, pues lo invito. Pero luego como que recapacité y decidí invitar a mi hermana. Gran idea. Este... Entonces ya le dije a este güey como, no, pues la neta creo que prefiero invitar... Bueno, no prefiero, pero como que me latió más invitar a Marta. Y el de que sí, no hay pedo. Pues, ¿qué me iba a decir, no? Y este... Y ya. Me voy al viaje con mi hermana. Y fun fact, en ese viaje yo conocí al güey número dos. O sea... Pero lo conocí de que en persona ya nos seguíamos y así. Ah, ok. De que hablamos tantito del güey y ahí salía con alguien más. Y lo conocí. Y fin. No pasa nada. O sea, lo conociste de conocer, no de... Nos conocimos y salimos. No, no. Sí, no, cero. Sí, nos tomamos una chela y platicamos. A casual. Ajá, nada. Este... Y ya, pues me regreso del viaje. Yo seguía con la espina de que me había cuerneado de su cumpleaños. Y como que ahí se me abrieron los ojos de que... Pues, no necesitas a este güey. O sea, ya te fuiste de viaje. Lo hiciste muy bien. Qué chingados. Este... Y luego... O sea, como que no me acuerdo cómo acabó todo. Pero fue por mensaje porque, pues, yo no iba a ir a... No iba a tomar un vuelo para ir a cortarlo. Él lo tomó súper mal porque, pues, dijo... Ah, porque yo ya había tomado la decisión de que me iba a ir a vivir a México. Este... Lo tomó súper mal porque, pues, se le cayó todo. O sea, de que dijo, esta morra se va a venir a vivir ya acá. Y acá vamos a tener nuestra vida. Y felices para siempre. Y, pues, no. Entonces, ya lo corto. Me vengo a vivir a México. Y este... Y este güey un día me escribe para decirme que me quería regresar todas las cosas que le di. Sí, en ocho años. Y yo como... O sea, cartas, peluches, ya sabes, pendejaditas. No me regresó el Apple Watch. Pero... Ah, no. Porque es infiel. No, pendejo. No, reina. Pero fue como, güey, ¿para qué me regresas esto? Entonces ya, güey, paso por las cosas a su casa. Este... Ni siquiera me dio la cara. O sea, me las dejó ahí con la señora que limpia baja. Y este... Y ya. Después... ¿Cómo te sentiste después de cortarlo? Y después de liberarte... Yo sé que es difícil. Pero... Creo que... Es que creo que fue en el mejor momento porque pues llegué a vivir a México y... Era como todo nuevo para mí. Empecé yo a salir un chingo porque yo ahorita ya soy una abuela. Pero en ese entonces como que empecé a salir mucho y me divertía mucho con mis amigas y así. Y me estaba yendo muy bien en mi trabajo. Entonces estaba muy enfocada en eso. Este... Y ya después... Empiezo a salir con güey número dos como a ver qué pedo. Y güey número uno me escribe... Por Twitter o algo así porque ya ni tenía mi número porque cambié de número. De que pues hay que vernos, no sé qué, porque tengo muchas cosas que quiero decirte. Y yo dije como güey, ¿qué pasó? O sea, al final duré años con este güey. Fue alguien importante para mí. Está de huevos cerrar el ciclo y... Lo que tenga que decirme, pues lo puede escuchar. Y ya este... Nos ponemos de acuerdo, vamos a comer, plática muy amena. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? Blah, blah. Y pues ya después empezó como a chupar. Siento que un poco más que yo, yo tengo más aguante. Y ya... Y ya empezó después como más denso de que te amo, te extraño, eres el amor de mi vida, la cagué, ta, 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 hay que regresar. Si fueras el amor de mi vida no me hubieras engañado, me hubieras trotado así, maldito perro. Claro que no. Y este... Y ya, como que lo vi más denso el asunto y dije, güey, yo ya me voy. O sea, le dije como... O sea, le dije, sí, fuiste muy importante, pero yo ya estoy en otro capítulo, estoy muy ocupada en otras cosas, me está yendo bien con mi chamba. Entonces, pues gracias, pero yo no quiero regresar a ser esa Tere llorando, este, sin saber dónde estás. O sea, no quiero regresar a esa persona nunca más. Entonces, pues no. Este, entonces digo ya, te digo, ya lo vi muy pedo y dije, güey, este, voy a pedir mi Uber, lo pido, nos despedimos de que abrazo a la y se me ocurre la brillante idea de darle un beso. Que, pues no debí, pero neta yo no lo pensé, fui como muy espontáneo. Para mí fue como, bueno, ya el último beso, despedida, bla, 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 bye. Se fue un kiquito. Sí, fue muy equis. Este, pero él obviamente lo tomó de otra manera y... Que sí, reina también, te vas a alejar, estás diciendo, yo no quiero nada contigo, pero hay que besarnos. Güey, ya sé, o sea, la neta no lo pensé. No, pero te nació, güey, también te nació. Y es válido porque también la gente espera que seamos perfectos en las rupturas y en las relaciones y en la manipulación. Es como que, ay, ya me di cuenta que te odio. No, pues lo sigues extrañando, o sea, en ese tiempo, cuando cortas, sigues extrañando a la persona, sigues teniéndole cariño, sigues teniéndole respeto. Y aunque te haya tratado como un culo, pues igual estás ahí. Lo importante es mandar la chingada y pues con el tiempo se va a desaparecer. Sí, error haberle dado el beso, la neta. Pero pues ya, yo hice lo que me nació y pues ya me voy, pedí mi Uber, me subo y, güey, yo llegando a mi casa ya tenía un mensaje tamaño testamento de él, de que, güey, sé que te puedo recuperar, ta, 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 este, por favor, otra oportunidad, no sé qué. Y fue como, güey, no, o sea, le dije, de verdad, perdón por haberte dado el beso, o sea, no era mi intención que pensaras esto. Este, y ya como que estuve insistente por un rato de que, güey, vamos por un café. Y yo, este, me harté y le dije, güey, perdón, pero estoy como viendo qué pedo con alguien más y no siento que esté nada chido que yo esté jangueando con mi ex contándole cosa. O sea, ni al caso, porque tú estás buscando otra cosa conmigo y yo no. Este, y ya como que al final lo entendió, me puso súper lindo de que, güey, cuentas conmigo para lo que necesites, me puedes mandar un mensaje a la hora que sea y ahí voy a estar. Y yo de que sí, igualmente, muchas gracias, ta, 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 se acabó. Y no lo volví a ver, un día me lo encontré como en un ojo de agua o algo así, ya yo con mi mejor amigo, nos saludó, se fue. Y otro día me lo encontré como en una alfombra de que yo iba pasando, lo vi de lejos, o sea, como que contacto visual, le hice como, oli, y me seguí. Y ya, no lo volví a ver. Y ahí terminó la historia. Y no sabemos dónde está ahorita. Le mandamos un... Le mandamos, no le mandamos un beso. No, le mandamos un fuck you. Yo no lo conozco. Si uno pelea con todos los novios de todas, de todos los esposos, los novios, y ni los conozco un día managas. No, le mandamos un saludo, está bien, un saludo. Le mandamos un... Ya lo perdonamos. Un pacturamos contigo. Oye, ¿y qué decía la gente en las redes? Sí, es cuando terminaste, porque según yo era una relación súper pública. Sí, sí, era pública. Entonces, la gente se atacó, la gente te atacó, lo atacó a él, a los dos. Porque pues hasta la fecha todos decían, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó? Espera, tío, o sea, ¿qué pasó hace no sé cuántos años? Pues era mucho... Pues sí, querían como que explicaciones y así, pues yo no iba a dar explicaciones. De repente las daba cuando hacía lives con un amigo, pero pues no contaba el chisme completo como ahorita. Como aquí, claro. Este... Y a él siento que sí lo atacaban bastante. Siento que la gente ya se sospechaba que él es el que se había pasado de lanza. Sí. Y sí. Y ni modo. Sí. Ay, no, maito perro. Ah, sí, pero le agradecemos siempre que, pues, él vio en mí algo. Él fue quien me ayudó a hacer mi canal de YouTube. Me dijo, güey, yo te grabo, yo te edito. Después ya aprendí a hacerlo yo sola, pero pues él creyó en mí. Y creo que si no hubiera sido por él, pues no hubiera hecho videos. O sea, literal, él me dijo de que, güey, sí, sí, hazlo, te va a ir bien, no sé qué. Y él me ayudó en todo. Excepto en el amor propio, en la confianza en las personas. Sí, sí. Y en cómo tener una relación sana. Bueno, le agradecemos eso. Dios da, Dios quita. Ajá, mínimo, pues, aportó algo y por eso hoy estás triunfando. Pero aquí no termina el chisme porque continuamos con güey número dos. Que, según yo, es lo más reciente y un poco fuerte por ahí. Sí. Escuché. Pues sí, es el más reciente. Lo traigo más fresco. Bueno, fresco, pero pues cortamos hace dos años. Al güey número dos lo conocí en el viaje este que te digo. Pero empezamos a hablar por Instagram de que me mandó un mensajito. Fuimos a cenar. Güey, ya no tenía nada que hacer y fue como, va, pues voy a cenar. Con este güey, este. ¿Qué puedo perder? Ajá. Spoiler alert. El amor. Nunca me di contestar ese DM. Bueno, este. Voy a cenar con él. La verdad, todo muy ameno. La verdad, el güey es muy cagado. Este. Pues, a ver, estoy pensando. Como que yo no sabía si el güey me gustaba, pero tenía algo. O sea, el güey era como el niño malo. Y yo era como, sí, o sea, no sabía. Tenía algo. Te era atractivo, pues. Sí, sí, sí. Duda. En este punto, porque ya investigué un poquito más. Ay. En este punto, ¿ya había como esta reputación de él y ese grupito o no? Sí. Que según yo tiene reputación. Ajá. Sí. De que eran desmadrosos, malos, etcétera, etcétera. Sí, pues me valió madre. Dije, yo quiero. Tú dijiste, yo voy a estrellar y aceleraste. Yo voy a cambiar al niño malo. Error. Error. Sí, no, no, no. No podemos cambiar a nadie. Las personas cambian solamente porque ya llegó su proceso y ellos quieren o encuentran a la persona, pero no podemos ser atractivo. Porque topan con pared, ¿no? Exacto. Sí, este, pues ya lo conocí. Ese día fuimos a cenar. Pues como que no nos soltamos en un rato. Después pasamos el temblor fuerte de México juntos. Y ya, o sea, hablábamos todo el tiempo. Pero güey, número dos, es muy raro. O sea, como que al principio siento que lo da todo y quiere estar 24-7 contigo, pero luego como que te va liberando. O sea, no sé cómo explicarlo, pero al principio te lleva para todos lados. O sea, viaje aquí, viaje allá, luego él se empieza a ir de viaje y ya no tanto. O sea, es raro. Y al inicio, como que yo, como que parecía que todo bien, o sea, que lo está dando todo, pero luego, por ejemplo, en una ocasión me invitó a un viaje y luego como que se sordió, se fue al viaje y empezó a subir como stories con otras niñas y fue como, ¿eh? No entiendo. Entonces, como que en un punto yo me harté y le dije, este, ¿qué estamos haciendo? O sea, para saber, o sea, para saber si puedo salir con más personas o no. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos conociendo o ya estamos como por formalizar? O sea, creo que no tiene nada de malo preguntar qué estamos haciendo para yo saber para qué lado, o si decido seguir aquí o no. Y ya después como que me dijo, no, pues sí, o sea, si te quiero y así. Y este, pues siento que de alguna forma le puse un ultimátum, no sé. Y pues ya nos hicimos novios, conoció, le presenté a mi familia, ta, 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 todo bien. Y... ¿Duda? Sí. ¿Él se enteró de que besaste a tu ex? Sí, creo que después le conté. Pero creo que no, en el momento no. O sea, dije, ¿para qué? Porque ni siquiera era tan serio con él en ese momento. En ese punto, ok. Ajá. Pero pues según yo sí le dije después. Yo que ya sabía. Y si no, pues ya sabes. Y si no, te acabo de pegar el hermano. Este, ¿y después? Ya, pues se formalizaron, se hicieron novios, conocí a su familia. ¿Cómo era la relación a este punto? ¿Veas a hacer una red flag como güey número uno que era más reservado y te escondía cosas? No. Además de los viajes. O decías, no, pues la neta, todo bien. Sí, siento que sí había red flags que ignoré. Él no me ocultó. O sea, no me escondía de nadie. Al contrario, creo que sí me presumía. Este... Y ahí yo sentía como muy cabrón porque justo era lo que carecía de... O sea, con el otro güey, ¿no? Y te das cuenta que lo que vives en una relación termina impactando directa o indirectamente en una segunda relación. Entonces, todo lo que no sanas en la relación en la que estás ahorita, lo tienes que trabajar en otro punto con otra relación porque lo vas a arrastrar sí o sí si no lo sanas. Sí. Entonces, decías, ay, pues este, nunca me presumía güey número uno. Y luego güey número dos me presume un chingo. Es la gloria. Sí, fue como, ah, él sí me quiere. Es un sí o guau, es el amor de mi vida. Sí. Cuando, pues, nada más es una forma de mostrar amor y no significa que te ame más o menos. Aunque sí, obviamente, si te ocultan todo, no sumen nada contigo. Ya lo he dicho en varios podcasts. Creo que si te ocultan es porque quieren hacer feliz a alguien más o no quieren romper la ilusión a alguien más. Sí. O sea, ¿por qué no presumirías a tu pareja? ¿Presumes que te vas de viaje? ¿Presumes que te vas al antro? ¿Que compras botellas? ¿Que un outfit cool, un festival? ¿Por qué no al amor de tu vida o a una pareja que quieres mucho? O sea, ¿qué? Sí, totalmente. ¿Qué tiene privado eso? Sí. Me ataqué, me ataqué. No está bien. Es que a mí también no me presumían antes, entonces. Es muy feo, güey. Sí. Sí, entonces, te digo, cuando este güey me presume, fue como, no mames, de aquí soy. Aquí sí me quieren. Siento que este güey lo da todo al principio de que 24-7 contigo. Y como que aquí siento que yo empecé a como adaptarme mucho a su estilo de vida, a sus amigos, a sus planes. Y él, a los míos, no. O sea, como que... Sí, cuando yo lo invitaba con mis amigas, fue así, como, no, qué güey, vaya así. Entonces, como que ahí siento que me perdí bastante en ese aspecto. ¿Otra vez? Y lo, ajá, nuevamente como que lo convertí en mi prioridad y en mi centro. ¿Por qué crees que Tere convierte en prioridad a sus novios? Sobre todas las cosas. Lo sigo intentando descifrar. En terapia, nena, en terapia. Sí. Sí, siento que mucho puede ser que es trabajo interno y que creemos malamente porque yo también... Te lo pregunto no como ataque, sino porque yo también he estado ahí. Y creo que es mucho trabajo interno de que necesitamos la validación externa, en este caso de una pareja. Como que, ay, bueno, ya tengo amigos increíbles y todo el mundo me está diciendo que lo hago increíble. Pero necesito que mi pareja me lo diga para tener valor como mujer, en tu caso, como hombre en mi caso, en cuanto a ser humano. Más que como amigo, más que como hijo, en cuanto a ser humano. Ay, no sé, qué cabrón. Sí, neta lo sigo intentando descubrir porque hasta la fecha me... O sea, cuando empiezo a hablar con un güey de que no me escribió al día siguiente, yo ya estoy de que, güey, ¿qué hice? ¿Por qué? O sea, de que neta necesito que me contesten, güey. No sé por qué. Pero es que es lo que tenemos que entender, que si funciona tu relación con alguien o no, no te define. Si esa persona se enamora de ti o no, no se define. Son muchos factores. De hecho, lo hablaba con unos amigos recientemente en un viaje que, empezando por los lenguajes del amor. Si tu lenguaje del amor principal, si no han hecho el test, háganlo. De verdad, les va a cambiar la vida porque ya sabes que te gusta, que ofreces y la fregada. Entonces, por ejemplo, si, no sé, Tere, por lo que entiendo, te encantaba mucho palabra de afirmación. Que es que te presuman, que te digan, te quiero mucho, que tal, tal, tal. O sea, que todo el tiempo constantemente estén aprobando. Si esa persona carece de palabras de afirmación como su lenguaje del amor, muy probablemente no va a funcionar porque están hablando en lenguajes diferentes. Y eso está poniendo un punto y aparte de lo que haya pasado de infidelidades y demás. Estamos hablando en general de las relaciones. Entonces, muchas veces no es que esa persona no te quiera o que no sean el uno por el otro. Es que simplemente no tienen el lenguaje del amor como... Compatible. Compatible, exacto. Y hagas lo que hagas, no va a funcionar porque no están hablando el mismo lenguaje y porque no te va a dar el amor como tú... Lo esperas. Lo esperas, exacto. Sí. Voy a poner mi clínica de consultorio de psicólogo. Ah, por cierto, no somos psicólogos. Aquí no me estamos chismeando porque después de que... ¿Cómo andan tus consejos? ¿Cómo andan tus psicólogos? No, pues estoy platicando con una amiga. Ahí nos grabamos y ya, no estamos dando terapea a nadie. Sí. Es que la historia con Way número 2, pues ya es muy larga, pero para no hacerte el cuento largo. O sea, como que estuvimos mucho tiempo on and off. Este... ¿Por qué? Ay, bien chismosa. Pues... Es un trabajo. No sé, o sea... O sea, era por que las actitudes no compatían o por algunas acciones o por... Sí, porque yo estaba esperando muchas cosas de él que no me podía dar. Sí, creo, no sé. O sí podía, pero no quería. O sea, hubo una ocasión en la que... O sea, no sé, como que yo... Siempre que cortábamos y yo ya estaba bien y hasta inclusive... Y hasta empezaba a salir con otras personas, a conocer nuevas personas. Este güey tenía como un radar de que la voy a buscar otra vez. Así son los hombres. Ajá. Entonces, pues sí, me buscaba. Hubo un rato en el que estuvimos saliendo de que meses, de que salíamos... O sea, nos íbamos de viaje, pasamos año nuevo juntos y así, y no me decía que regresáramos. Y era como... O sea, güey, ya me conoces, tipo, ya ando viste conmigo un rato, ya sabes quién soy. ¿Quieres o no? Otra vez le puse el ultimátum, ¿no? Y ya regresamos. Este... Y pues así estuvimos como que una no fila chingada. Y la última vez, o sea, sí, la ultimísima vez que regresamos, él llegó a mi casa y me salió con que... Con que él quería cambiar. Y yo dije, güey, me parece espectacular. O sea, me dijo como... No, pues quiero dejar de hacer ciertas cosas que, pues la neta, no son buenas para mí ni para mi salud. Y dije, güey, me parece espectacular. O sea, independientemente de si regreso contigo o no, cuenta conmigo para lo que necesites. Este... Solo, please, te voy a pedir que no me salgas después con que estás cambiando por mí. O sea, si quieres cambiar, hazlo porque a ti te están haciendo y así. Y el de que no, pues sí, sí lo quiero hacer. Y... Y yo de que me parece bien. Al final, pues creo que caí en todo lo que me dijo. Y después me di cuenta que no había cambiado ni dejado de hacer las cosas que me había prometido. Como que yo me... Te digo, me hacía de la vista gorda en cosas, pero eran cosas que neta sí me lastimaban y sí me molestaban. Como que, por ejemplo, no era nada detallista. Este... O sea, yo soy una persona muy detallista y no esperaba que fuera igual que yo, pero sí le especifique como mi cumpleaños, Navidad, este... San Valentín. O sea, sí espero un detalle, tío. O sea, unas flores, lo que sea. Y es como, güey, neta le rogaba a un güey por unas flores. Este... Y, pues sí, como que no era detallista. No hay que mendigar atención. No hay que mendigar tiempo, no hay que mendigar cariño, no hay que mendigar absolutamente nada. Si esa persona no te lo da es porque no le nace y si no le nace es porque no es la persona correcta para ti. Así de sencillo, así de fácil. Sí, como que siento que neta sí mendigaba todo el tiempo. O sea, yo tenía que pedirle con anticipación que me diera un espacio en su agenda de que, güey, vámonos de viaje en nuestro aniversario. O así. O el 14 de febrero. Y era como si neta me hiciera un favor. O sea, de que sí te abro un mini espacio en mi agenda. Así. O sea, yo sentía que le tenía que pedir ese mega favor. Que, pues sí. Estaban mendigando por atención y por amor. Sí. Cuando, como decimos, es lo mínimo que una persona puede hacer. Güey, cosas mínimas. O sea, que tiene mal oírte con tu güey a la playa un día del 14 de febrero. Que te den flores. Sí. Porque sí. Ni siquiera tu cumpleaños. O sea, que te den flores porque sí. Sí. Malditos perros. Pues ya, después me di cuenta que, pues que no cambió nada de lo que dijo que iba a ser. Este. Y como que en este punto yo estaba muy cansada. Yo sentía, o sea, como que me hacía de la vista gorda porque, pues, al final tenía la esperanza de que este güey fuera a cambiar. Por su bien. Y, ya te digo, en este punto ya me sentía súper cansada. Y dije, necesito, o sea, me dije a mí misma, necesito ayuda. Y en esto una amiga me recomienda a una psicóloga. Yo nunca había ido a terapia. Y, pues, ya le escribo a la psicóloga. La psicóloga me dice que, este, ¿cuál es tu pedo? Y yo le digo, no, pues, mi novio es... Y ella me contesta, ese no es tu pedo. O sea, y me lo pone en mayúsculas. Y ahí dije, como, ah, fuck, sí. No es mi pedo. Y estoy cargando con problemas que no son míos. Que obviamente me afectan porque, pues, es mi pareja. Y, pues, me duele ver a mi pareja así. Pero, pues, no son mis pedos. Y, pues, esto fue una de las cosas positivas que me dejó este güey. Que es ir a terapia porque yo nunca había ido. Y pensé que no lo necesitaba. Pero todos lo necesitamos. Claro. No, y no puedes sanar algo por alguien más. Exacto. Muchas veces creo que justo las personas van, vamos a terapia a sanar cosas de nuestra pareja. De, ay, es que quiero sanar porque mi pareja me grita mucho. Güey, tú no lo puedes sanar. Lo que puedes sanar es tus límites y ponerle, ahora sí, ya el ultimátum de no me puedes faltar respeto. Puedes trabajar en tu amor propio y decir, ¿por qué estoy permitiendo que esta persona me grite? ¿Por qué estoy permitiendo que esta persona me dé migajas de deshumor? ¿Por qué estoy permitiendo que esta persona me alza la voz, me agreda, lo que sea? Sí. Pero eso no puedes trabajar. Lo que puedes trabajar es en ti y en lo que permites. ¿Y por qué lo permites? Totalmente. Sí. Y yo. Ya sé, ya estás llorando. Perdón. Entonces, ya, pues, en terapia empezaste a trabajar. Justo eso te diste cuenta que, pues, había que trabajar más en ti que lo que él hacía o no hacía. Exacto. ¿Y cuánto tiempo llevaban aquí de relación? Creo que como tres años. O sea, entre cortar, regresar y así. O nenófeno. Tal vez un poco más de tres años. Sí, porque todo este pedo duró cuatro. Ok. Entonces, pues, ya, después como que todo estaba mal, peleábamos más seguido y en algún punto yo me llegué a meter como con su aspecto físico. O sea, como que sí le dije ciertas cosas que me estaban molestando porque yo sentí que él se estaba como descuidando mucho. No sé cómo explicarlo y cuando le dije esas cosas, que tal vez no lo hice de la mejor manera. O sea, tal vez no utilicé las palabras correctas. Él se enojó muchísimo de que un día me bloqueó y yo ya estaba de que histérica y que güey que le dije me sentía súper mal. Al final le marqué de que a su roomie de que, please, que me desbloqué. Este, ya, después me desbloqueó y le pedí perdón. Le dije, güey, no tuve por qué haberte dicho esas cosas, pero pues me estaba como preocupando esto de ti. Como que sentí que te estabas descuidando, ta, 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 y así. Y ahí como que ya estaba todo muy mal. Este, como que yo soy mucho de, o sea, como que dejo que el vasito se vaya llenando hasta que se cae. Y por eso exploto y a veces no lo hago de la mejor manera o con las palabras correctas. Y, pues ya, este, ya al final todo estaba forzado. Sus mensajes estaban como raros. Este, como que los sentía sarcásticos. Y para esto yo en ese entonces tenía el lanzamiento de algo que era muy importante para mí. Y le había dicho como, güey, pues la neta me gustaría que estuvieras este día conmigo porque es importante para mí. Y el güey de que sí, no te preocupes, este, voy a mover mar y tierra para estar este día contigo. Y, porque te digo que yo tenía que hacer un espacio en su, o sea, tenía que ir con anticipación. Es lo que te iba a decir, te das cuenta que eso ni siquiera tiene que pedir. O sea, es el hecho de, oye, este día es mi lanzamiento de esto. Y esa persona, tu pareja, tiene que decir, claro, es súper importante. Yo ahí estoy, yo veo qué pedo. Pero yo te lo juro que me, o sea, me ponía tensa de un día preguntarle, oye, ¿qué vas a hacer este día? O, ¿estás libre este día? O sea, yo así como que, güey. O sea, así, oye, de casualidad, ¿crees que puedas acompañarme en este día? O sea, neta, me hacía sentir, o sea, que me hacía un favor. Sí, horrible. Ay, no. Ay, no, por favor. Sí, este, y bueno, para esto, este güey, en ese entonces estaba como en Hermosillo. Y, este, pues, llega el día de mi lanzamiento. Él me había dicho que iba a mover Mariterra para estar ese día. Yo ese día estaba en un llamado grabando algo con la mejor actitud, con la mejor cara. Pero me estaba llevando la chingada por dentro porque llegó el día y este güey no me había mandado ni un, como, es hoy, es hoy. O sea, de que felicidad, nada, güey. Y yo, está que, güey, ¿por qué no me ha dicho nada? O sea, ¿a qué hora llega? Nada. Este, pues, ya llegó la noche y nunca me escribió ni madres. Este, al día siguiente, no me acuerdo exactamente a quién me puso, pero fue algo que me hizo emputar mucho, que fue como, hola, pollo, algo así. Y fue como, güey, es neta. Entonces, ahí, pues, me encabroné, la neta. Estaba muy, muy enojada y dije, güey, necesito que pase, que pasen unos días, porque si no otra vez le voy a decir una sarta de mamadas que no quiero. Este, dejé que pasar unos días. Después le escribo y le digo, güey, perdón. Necesitaba pensar lo que te iba a decir, pero la neta estaba, o estoy muy enojada de que no me dijiste, o sea, no me dijiste ni por qué no llegaste, o sea, no me dijiste ni media explicación de por qué no llegaste, nada más no llegaste. Ni me felicitaste, ni nada, o sea, cómo me fue, o oye. Ajá. Este... ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Buena pregunta. Creo que me salió con algo como... Creo que los dos estamos en diferentes caminos o diferentes vías o algo así. Y fue como, ajá, güey, pero entonces, ¿para qué me dices que sí vas a llegar? O sea, sí, los dos tenemos prioridades. Sí, pero güey, quedamos en algo y esto es algo importante para mí. No me... O sea, no me dio una justificación válida. Y ya, después, pues nosotros como que ya estábamos en un punto donde nuestra comunicación era nula. O sea, yo tenía que andar adivinando si él iba a estar en México, si iba a seguir en Hermosillo. Y pues ya, un día veo que el güey sube una historia de que estaba en México y yo le mando un mensaje y le digo como, oye, aprovechando que estamos en la misma ciudad, a ver si haces un espacio en tu agenda para hablar. O sea, porque yo ya era como, qué desesperación. O sea, hay que hablar, sentarnos, cortar o que pase lo que tengan que hacer. Ah, porque se iban siendo novios. Sí, güey. O sea, en ningún momento cortamos. Y no hablaban así durante la semana. ¿Cómo estás? ¿Buenos días de amor o así? Pues creo que pasaban unos dos días de que vi que estaba en México y así. Y este... Y me contesté el mensaje de que, güey, que puedas leer tu mensaje, no sé qué. Ahorita me siento mal. Tengo calentura, pero te aviso al rato, ¿no? Y yo, chingón, me avisas. Güey, no me avisaron ni madres. Entonces, acto siguiente, sube stories en un concierto. Y yo, ¿cómo? Este... Obviamente, otra vez me emputé muchísimo. Porque tuve el descaro todavía de subir los stories, güey. Y para esto, aquí faltaban como unos 10 días para la boda de mi hermana. Entonces, yo ya estaba con el Jesús en la boca de que, güey, va a llegar, no va a llegar. ¿Qué le voy a decir a mis tías preguntonas? O sea, ¿dónde esté este...? O sea, ¿qué voy a hacer? Este... Y en este punto, ¿tú todavía tenías la esperanza de que funcionara la relación? O ya estabas como, ay, con que pase la boda de mi hermana y ya cada quien. Es que justo no sé. O sea, no sé qué es lo que yo quería realmente. Porque no sabía qué iba a ser lo mejor. O sea, ir a la boda y fingir que todo bien. O ya que no fuera. O sea, no sé. Porque, güey, ¿qué íbamos a arreglar en 10 días después de ya todo lo que traíamos acumulado? Y pues ya, este... ¿Va al concierto? ¿Le dijiste algo o no? No. Solo me encabroné. Internamente. Sí. Creo que también eso es importante. Creo que sí, nunca debemos de callarnos las cosas. No. Aunque la persona no vaya a cambiar... ¡Ay, Phil Barrera! Aunque la persona no vaya a cambiar... Pues creo que es importante el comunicar que nos lastima, que nos hace daño. Sí. Y si la persona no lo cambia, mándame la chingada. Sí. Es que sí, mi pedo siempre ha sido comunicarme. También lo acepto. Digo, ya a este punto ya era como que hueva ya... Y no, también me daba miedo como mi manera que me iba a comunicar. O sea, porque yo iba a explotar y decir una sarta de mamadas y ya el enojo que traía, ¿sabes? Pero perdón, te interrumpí. No, no, te... Sí, sí. O sea, que... Siento que a este punto ya era echarlas en saco roto. Ya, ¿para qué te voy a decir? Por cuarenta vez que me dediques tiempo o que teníamos un compromiso si ya las otras 39 veces no lo hiciste. Sí. También, pues, ahí uno se cansa. Sí. Y bueno, pues, este... Pues te digo, eso fue lo último que supe de él. O sea, fue al concierto y así. Y pues, obviamente no llegó a la boda de mi hermana. Y la neta, qué bueno. Y pues, para esto llega el día de la boda. El güey número dos se llevaba muy bien con un primo mío y le mandó un mensaje ese día que decía... Este... Le pidió la ubicación de la boda. O sea, pero ya tú le dijiste, ah, viene la boda de mi hermana. Vamos a ir juntos. O sea, el plano original oficial. No, obviamente él sabía perfectamente la fecha. O sea, fuimos a que comprara su traje y todo. O sea, él sabía la fecha perfectamente. Este... Pero te digo, le escribe a mi primo. Le pide la ubicación. Que yo sé, bueno, con lo bien que según yo conocía a ese güey. Sé que lo hizo para sembrarme la duda de que, güey, va a llegar, no va a llegar. O sea, para tenerme con el Jesús en la boca. Pero a ti no te escribió, no, nada. Nada, no. Y pues ya llega el día de la boda de mi hermana. Este... Yo estaba súper comprometida a pasármela bien. Y dije, güey, nada va a impedir que me la pase cabrón. Es un día muy importante para mi hermana, para mi familia. Y pues la neta me la pasé cabrón. Pero ya al final, final de la boda con chup encima y así. Yo estaba sentada en... Tú estabas en esa mesa. Estaba sentada en una mesa con mi familia, con mis tíos, con mis primas, bla, bla. Y empecé a llorar así. Un llanto que no te puedo explicar. O sea, esas veces que ya no puedes respirar. Así como niña chiquita de que te duele el pecho. De que, ¿sabes? O sea, horrible de que literal saque todo. Y también tuve una plática súper chingona con mi papá. Y pues no sé, como que me desahogué con mi familia. Y literal fue la última vez que lloré por él. O sea, esa vez saqué absolutamente todo. Y de alguna forma como que me sentí liberada. Porque siento que pasó de la manera que tenía que pasar. Y si él no me hubiera hecho eso, que fue en mi cabeza como lo peor que me pudo haber hecho. Que es plantarme la boda de mi hermana. Eh, pues ahí seguiría, ¿no? Bueno, si él no me hubiera mandado a la chingada antes. Pero no sé, como que no... Yo no hubiera llegado al límite. No sé. ¿Qué te dijo tu papá? O sea, ¿qué palabra? O sea, no qué palabra, sino como... Le dijiste, estoy llorando por un güey que no me valora. Y él te dijo, mija... Es que creo que a mi papá no le tuve que decir mucho con palabras. O sea, como que... Él sabía lo que me estaba pasando. Sabía que ese güey no había llegado. Que le estaba pasando mal y solo me dijo como, todo va a estar bien. Y güey, yo me acuerdo de mí misma, como estaba llorando ese día. Que ahorita me daban ganas, o sea, de abrazarme a mí misma. Decir, güey, todo va a pasar. Va a estar bien. Este, igual, o sea, esas palabras me dijo mi papá y me abrazó. Y estoy bien. Sí. Tenía razón tu papá. Sí. Sí, tenía razón. Y pues ya, ahí termina la historia con güey número dos. El vato literalmente se fue a vivir a otra ciudad. Nunca me dio la cara. Nunca lo volví a ver. No me pidió perdón. No, nada. Y ya. O sea, ¿nunca cortaron? No. Ah, pues todavía anda, ¿qué? ¿Tú crees chiquis? Este... ¿Nunca pensaste en escribirle como, güey, dame la cara? Dime qué chingados. O cortarlo, mentale a la madre. Es que no. Yo ya estaba liberada. Y este... Yo tengo su conversación archivada. Pero me di cuenta que un día me mandó unos mensajes. Después los borró. Pues no supe qué chingados me quiso decir. Pero de ahí en fuera no sé nada de él. Pues para bien, ¿no? Pues sí. Sí, la neta no. O sea, no hay nada que necesite escuchar de él para yo estar bien. Y creo que... Podemos estar de acuerdo en que tú puedes tener tu propio closure, ¿no? Sí. A ver. Quiero aterrizar ese tema de alguna forma. Es que aquí siento que cuando te hablo del güey número uno, como te decía hace rato, como que ya lo hablo más tranqui, más... Algunas cosas me dan risa. Bueno, otras cosas del güey número dos también me dan risa. Pero, pues como que con el güey número uno tuve ese closure, me pidió perdón. Y güey número dos, pues yo tuve que darme ese cierre por mí misma. Y también quiero decir que sí se puede porque no necesitas tener una última conversación con una persona que ni siquiera te respetó. Y no sé, o sea, como que en mi cabeza no... Esa persona ni merece mi tiempo. Entonces, yo tuve ese cierre por mí misma. Yo un día me desperté y dije, me voy a cortar el pelo. Sé que suena súper cliché y así, pero yo no me quería ver igual. Y dije, ¿me lo voy a cortar? La neta no quería cortármelo, güey, porque lo traía súper largo y me encantaba. Pero fue como, necesito hacer esto porque en mi cabeza me iba a tomar ese tiempo de que mi pelo creciera como lo tenía antes para sanar. Y pues ya, ya pasó. Ya lo sané. Y ya tengo el pelazo de... ¿De quién? ¿De Paulina Rubio? Mi gemela. Oye, es que sí es cierto eso de que el cabello es cerrar ciclos. El cabello guarda recuerdos, el cabello guarda experiencias, guarda sentimientos. Y el cortarlo es cortar una relación y es otra versión tuya. O sea, creo que los hombres nunca vamos a entender porque nos cortamos el pelo igual todos los meses y no pasa nada. Pero un estilo de cabello de una mujer es una etapa diferente de su vida. Y el cortarlo es decir, corté toda la relación, soy otra, empiezo de cero. Y como tú dices que vuelvo a crecer en lo que sano para que ya cuando esté al mismo punto donde estaba, ya soy otra persona. Porque te lo juro, porque yo es que no quería. O sea, de que me lo fui a cortar triste, pero fue como necesito hacerlo. Y ya. Y ahí quedó. Sí, ahí quedó. Qué fuerte que no hubo un closure, no hubo un cierre nada más. Pues no, nada más no llegó. No, pero no se necesita closure. Ya, se les dijo. No, pues claro. Sí, o sea, creo que como tú dices, no es necesario porque mucha gente la forza. Mucha gente la forza y le voy a buscar a su casa. Al final como que lo hacen siendo que porque tienen esperanza de que les van a decir algo, o sea, lo que quieren escuchar y que van a cambiar y así, pero no. Sí, yo creo que el 99% de las personas que quieren tener un closure con su expareja es esperando que le rueguen, que digan palabras correctas y se solucionen las cosas que nunca solucionaron en la relación. O sea, ya, ya. Esa plática es intentar arreglar algo que ya no se puede arreglar. O sea, si no lo arreglaste cuando estaban en la relación, ¿por qué lo arreglarías ya después? Sí. La neta. ¿Y qué le dirías a las niñas que puedan estar pasando lo mismo que Tere o que hayan pasado lo mismo que tú? Ok. Lo primero que le diría a las niñas es que se quiten de la cabeza esa idea de que podemos cambiar a las personas, que llegamos a salvar personas y así. Porque no va a pasar, porque las personas cambian cuando topan con pared y aún así es difícil que lo hagan. Porque no es tu tarea sanar a personas tóxicas. Exacto. Tu tarea es sanar en ti lo que te une a esas personas tóxicas y el por qué crees que los debes de cambiar. Sí, o sea, como que no hay que ponernos esta responsabilidad en nuestros hombros y que también sé que parece que el dolor nunca va a terminar y que siempre vas a estar llorando y que no te vas a volver a enamorar y esas cosas, güey. Sí, claro que sí. O sea, todo. Bueno, yo no me he vuelto a enamorar desde eso, pero sé que va a pasar. Tengo amigas que han pasado por algo parecido y se han vuelto a enamorar. O sea, siempre vamos a sanar. No se acabó el mundo. Exacto. Este, ir a terapia ayuda muchísimo. Esto fue algo positivo que me dejó güey número dos. Y aferrarse mucho a sus amigos siempre. En mi caso, también a mi familia. Yo soy muy apegada con mi familia. Y todo este combo de cosas ayuda a salir del hoyo. Y también decirles que si tú das mucho amor es porque tú eres amor y si no recibes lo mismo de esa persona, eso no tiene nada que ver contigo. Y ajá, sí. Sí, cada quien da lo que tiene. Exacto. Entonces, aunque tú te merezcas todo el mundo, si esa persona no lo tiene, no te lo va a poder dar. Exacto. Te voy a decir lo mismo que te dije la vez pasada después que terminé de grabar porque, como le decimos, que la segunda vez que grabamos y después nos quedamos latgando como una hora y media. Sí. Estamos de que llore y llore. Sí. Porque, pues, al final de cuentas, sí es un chismecito y sí es un video, pero es la vida de Tere. No es nada más un story inventado, sino es la vida de Tere. Y te lo digo, creo que eres una mujer increíble. Te quiero muchísimo, te admiro muchísimo. Te sigo ya desde hace tiempo. Entonces, sé todo el proceso que has pasado. Sé todo lo que has tenido que chingar para estar en donde estás. Y no es fácil. Una relación no te define como mujer, si eres exitosa o no. Un vato que no te supo valorar no te define si mereces la pena o no como persona. Creo que eres una persona increíble. Creo que tienes sentimientos súper bonitos. Creo que sabes amar bien, cabrón, que eres una persona intensa. Porque así debe ser la vida. Así debes de amar con todo. Si no, a la chingada. O sea. Sí. Adiós a los tibios. Adiós a los tibios. Qué puto asco. Entonces, debe, qué bueno que sigues trabajando en ti, que lo pudiste trabajar en terapia, que no te quedaste en una relación en donde no te merecían. Que eso también es lo que pasa. No es como que la relación es buena o la persona es buena o la persona es mala. No. Solamente para ti, Tere, no es la persona. Sí. Y creo que lo más inteligente es no aferrarnos porque cuando no es para ti, ni aunque finja un mes que cambia, ni aunque cambie, ni aunque lo que tú quieras, no es para ti. Total. Total. Entonces, qué bueno que abriste los ojos. Es que te quiero muchísimo. Gracias por compartirnos tu mensaje. Yo también. Y gracias por darme nuevamente este espacio. Nena. Con la paciencia del mundo. No, ni modo. Espero que se haga súper viral y que podamos facturar porque, bueno, no te estoy bien caro para ni ir a grabar nada, ¿cierto? Y yo te rembolso mañana. Sí, no, la neta. El dinero no es problema. Ella dijo, bueno, aquí están los testigos. No, con que la gente no se haya brincado los comerciales. Ya se arma. No, pero la verdad, qué bueno que te das la oportunidad de abrir tu corazón y compartirle a muchas mujeres, muchísimas mujeres que pueden estar pasando por lo mismo. Y que vean, justo es el enfoque de este podcast, que vean que tu relación puede ser como la de Tere, o puede ser como la de Lupita, o puede ser como la de Aida, o puede ser como la de tal, se resume en lo mismo. Sí, total. Te mereces a una persona que te quiera mucho, te mereces a una persona que sea mutua la relación, que no solamente, justo fue la reflexión que puse hoy en Instagram, que no puedes estar remando tú sola, porque al final de cuentas va a pasar dos cosas. O te vas a cansar, o se va a hundir el barco. Es de dos. Obviamente en otros días puede ser 50-50, pero sí tiene que haber un esfuerzo de la otra parte. No puedes cargar tú la relación solita o solito, porque no va a funcionar. Porque es que me amas de cruzar la pantalla y hacerle así a la oreja, así a la persona que, güey, ¿por qué chingados estás con alguien que no te mereces? O sea, nunca va a entender mi cabeza porque, bueno, sí sé por qué, porque creo que esa persona es lo que cree que se merece. Pero no, güey, te mereces todo lo bonito del mundo. ¿Por qué? Porque quieres bonito. Sí. Así de sencillo, así de fácil. Es que grábeselo ahí y suscríbase. No, de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por darte un mensaje. Te quiero muchísimo. Yo también. Y hay que agregar que no nos gustaría que le tiraran hate a ninguna de estas dos personas, porque al final estas personas no son malas personas. Simplemente creo que no eran compatibles conmigo. Y al final también me hicieron la persona que soy el día de hoy. Estas personas ya tienen sus vidas, o sea, ya pasó mucho tiempo. Entonces, aquí no tiramos hate. Simplemente estoy contando cómo me sentí, mi versión. Ellos obviamente tendrán sus versiones y creo que también son válidas. Y ya. Sí, no tienen hate. Esto es como para reflexionar nosotros, no para atacar a absolutamente nadie, porque esto no va a cambiar nada de lo que vio Tere. No va a cenar nada en Tere, ni va a cenar nada en ti, que es el punto de Tere ya lo superó, ya estamos platicando súper tranquilos aquí. Entonces, enfóquense más como en el mensaje de amor propio, empoderamiento y superación, más que en, tipo, andarse ahí. Pero, yo sí quiero decir que, güey uno, después tuvo una novia que supuestamente le fue infiel. Güey uno, ok. Entonces, quiero decirle a esa chica que si está viendo esto, porque yo creo que si veo un yo... O sea, que no ha cambiado. Que no ha cambiado. Quiero decirle que aquí está su espacio. Y también a güey uno. También que me diga, ay, no es cierto, pinche joto mentiroso. Aquí que venga, no pasa nada. A defenderse, sí. A defenderse. Este espacio es para todos. Güey, estaría cabrón. Güey, de verdad. Uy, imagínate. Los tres aquí. Los tres aquí y yo. ¿Qué pasa, no es gracioso? Güey, la neta, y eso sí quiero que se lo grabe la gente. Sí. Yo no tengo pedo sin invitar a absolutamente nadie. Y si a alguien que le caigo mal también, que venga. Sí. Y nos decimos aquí nuestros dimes y directos, ¿por qué? ¿Por qué no? De hecho, hay un tiktoker que me dijo, ¿cómo? Traía un fregón que estuviera aquí decirnos, chinga tu madre, pues chinga la tuya. Bueno, dale el VIP, dale el VIP. Ajá. Ay, no sé quién sea. Ay, es que yo estoy perdida en la vida. No, no te pierdas de nada. Puro mugrero. Pero, así es que usted sabe. Ahí está su espacio. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbase. No sea envidiosa. Comparta este podcast con alguien que necesite escucharlo. Compartan. Sí, con alguien que necesite escuchar. Que diga, güey, ¿sabes qué? Esta amiga puede estar pasando por eso. Etiqueten a la amiga que... Etiqueten a esa mix que andaba bailando. Sí, que fue la Tere. Etiqueten a la Tere de su viaje. Sí. Y, pues, nada. Valórense mucho, quírense mucho. Los quiero mucho. Suscribiros triunfar. Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal.